Buenas tardes, mi nombre es Marco Gutiérrez y les voy a leer un escrito por el señor Alberto Martínez que en titula Clinton quiere erradicar en secreto todo rastro de los valores cristianos que hacen grande a Estados Unidos y a toda Latinoamérica. El doctor Alberto Martínez Piedra, embajador de Estados Unidos a Guatemala durante la presidencia del señor Ronald Reagan, actualmente es catedrático en el Instituto de World of Politics en Washington, D.C. y el procedente de Cuba llegó a Estados Unidos en 1959 y su escrito dice así Las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos son cruciales para los latinos. Su resultado puede tener consecuencias gravísimas para cualquier familia cristiana, pero en particular para las familias cristianas latinoamericanas. En este sentido, el anticlericalismo de Hillary Clinton se puede comparar con el temperamento de Donald Trump. Estas elecciones son determinantes para la preservación de nuestros valores cristianos y de nuestra libertad para practicar la religión abiertamente, sin represalías ni discriminaciones. Es importante defender nuestros ideales antes de que sea demasiado tarde. Clinton se opone a la religión. Puede que Trump no sea religioso, pero no es contrario a la religión. Trump nos dejaría en paz. Clinton no. Clinton ha afirmado abiertamente que los códigos culturales, profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales han de modificarse. O sea, los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir la religión, entre otras creencias tradicionales. Clinton quiere cambiar también las nuestras, las de los cristianos latinos. Fidel Castro trató de eliminar la religión y fracasó. Plutarco Elías Calles, presidente de México, también lo intentó en la década de 1920 y también fracasó. El pueblo mexicano defendió su cultura al grito de Viva Cristo Rey y miles murieron heroicamente. Como latinoamericano y como antiguo embajador de Estados Unidos en Guatemala, considero indepensable proteger nuestras tradiciones, la independencia de nuestras iglesias católicas, evangélicas y el futuro de nuestros hijos frente a toda agresión estatal. Queremos nuestra libertad religiosa y cultural y la queremos tal y como la recibimos de nuestros antepasados. Clinton quiere erradicar en secreto todo rastro de los valores cristianos que hacen grande a Estados Unidos y a toda Latinoamérica. Y en el camino se harían desaparecer los lugares públicos. Cualquier imagen religiosa, incluyendo la Virgen y los santos, nuestro querido Junipero Sierra y Nuestra Señora de la Paz, patrona de El Salvador, también sufrirían el mismo trato. Como latino me ofende, él es nuevo mismo de Clinton, que con sus cantos de sirena trata de conseguir nuestro voto. Pensando que somos ovejas de un corral, Clinton no conoce a los latinos. Nosotros sí conocemos muy bien el valor de nuestras tradiciones. Por ellas hemos dado la vida. Por ellas hemos defendido la libertad de los Estados Unidos y nuestras tierras. A pesar de todo, con el reciente eslogan, fe en nuestro voto, Clinton busca apoyos entre los latinoamericanos que frecuentan iglesias cristianas. Sin embargo, Clinton no está poniendo el mismo esfuerzo en el caso de las iglesias evangélicas, cuyos fieles no son predominantemente de origen latino. Lo que demuestra una vez más su duplicidad y oportunismo respecto a nuestro pueblo. Como hispanoamericano, hemos visto claramente la desastrosa política seguida por Clinton en el pasado. Durante las últimas décadas se han gastado miles de millones de dólares para resolver problemas de las minorías. Pero la violencia es ahora mayor y la mísera más profunda. No se puede culpar a Trump por este desastre. Es ilusorio pensar que Clinton es la candidata que apoya los intereses de los latinos. Y para darnos cuenta de ello, bastan algunas de sus recientes declaraciones. El hecho de que los hijos de los emigrantes ilegales hayan cruzado la frontera no significa que se puedan quedar. Así lo dijo ella. Estamos hartos de que Clinton, porque su ideología, es capaz de justificar cualquier cosa con tal de ganar nuestros votos. Para ella somos números y no personas, postura insultante, que atenta con nuestra dignidad. No queremos palabrería vacía, sino oportunidades de progreso. Por eso, apelo a todos los latinos para que luchemos por nuestra herencia cristiana y por los ideales de una América libre e independiente. Si Clinton gana, tendremos que enfrentarnos con un tribunal supremo anticlerical que intentará deshacerse de nuestros principios cristianos, de la libertad de conciencia, de la libertad educativa y del espíritu empresarial. Tan importantes para el bienestar de un pueblo orgulloso de su pasado. Que Clinton no conoce la oscuridad de un armario a nuestra Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora, la Caridad del Cobre y a Fray Junipero Serra. No queremos ser humillados. Atentamente, Dr. Alberto Martínez Piedra. Muchas gracias.